Tal como lo leíste, en este video te voy a decir cómo logré generar más de mil dólares en un mes haciendo dropshipping. Básicamente vas a aprender desde la plataforma que utilizamos, las redes que usamos para darle difusión a los productos y el paso a paso para que tú puedas probarlo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Cavazos y como todas las semanas te enseño cómo generar ingresos extras por internet. Y en esta semana toca aprender la manera más fácil que yo conozco de hacer dropshipping. Y si no estás tan familiarizado con lo que es el dropshipping, básicamente es publicar productos de tu proveedor en tu sitio web para que cuando un cliente te los compre, tú lo pidas en ese momento al proveedor y tu proveedor lo mande directamente a tu cliente. Para poder lograrlo, lo primero que necesitas es una aplicación que se conecte en tu sitio de comercio electrónico directamente con proveedores para que cuando entre la orden, ellos la reciban y la puedan despachar. En este caso, la aplicación que nosotros utilizamos se conecta con proveedores en China y de esta manera en cada transacción nosotros ganamos un porcentaje. Obviamente sin tener el stock en nuestra casa o tocar el producto en alguna parte del proceso. Y bueno, la aplicación que nosotros utilizamos se llama Dropi. De hecho, ya he hablado de esta aplicación en videos anteriores. Es una aplicación que nos ha dado agilidad, sobre todo en la parte de entregas, porque recordemos que traerte productos de China regularmente suele tener promedios de entrega de entre 30 y 40 días. Y con esta aplicación lo hemos logrado reducir a promedios de entre 12 y 15 días para el cliente final. Aquí nuestra estrategia ha sido apalancarnos de un sitio que ya teníamos donde vendíamos materiales para limpieza y crear una categoría donde ahí nosotros publicamos, digamos, accesorios. Toda esta categoría son productos que estamos bajando directamente de proveedores de China. Entonces la gente cuando los compra es como nosotros estamos trayéndolos o mandándolos traer desde allá para que le llegue directo. Vamos a entender entonces un poquito mejor cómo le hacemos. Aquí entramos a nuestro panel de administración. En este caso, la plataforma que estás viendo es Tienda Nube. Es la que nosotros utilizamos y que se conecta ya, digamos, de manera nativa con Dropi. De hecho, creo que la agilidad que tiene Dropi para entregar sus productos más rápido es por un convenio que tiene con Tienda Nube. Entonces, ya que estamos aquí, nos vamos a la aplicación de Dropi, donde es bien importante que sepas que vas a tener que crear una cuenta tanto para Dropi como para AliExpress, que en este caso es la plataforma con la que vamos y nos conectamos, para que no te asustes y te piden que te registres. Una vez que ya te registraste, nosotros navegamos en el catálogo que tiene AliExpress conectado con Dropi y elegimos los productos de las categorías que creemos hacen match con lo que nosotros estamos vendiendo. También buscamos que sean productos que tengan, digamos, cierta tendencia y viralidad en redes sociales, porque eso nos va a ayudar más adelante a venderlos y a promoverlos. Una vez que ya elegimos los productos, solo hacemos ligeras modificaciones o ajustes en la información de los productos y los publicamos. Y así como ves, publicarlos, digo, a lo mejor lo platiqué muy rápido, pero realmente es muy sencillo. Ya una vez que los tenemos en la plataforma, nosotros lo que hacemos es empezarles a dar difusión en redes sociales. Y aquí es muy importante, pues no vas a poder hacerlo con todos los productos. Crearle videos, imágenes, tutoriales, a cada uno de ellos puede llegar a ser pesado. Lo que hacemos es seleccionar los productos que creemos tienen mayor futuro, tienen mayor viralidad. De esa manera empezamos a crear contenido con ellos y los empezamos a publicar en redes sociales, sobre todo pues para que la gente sepa que los puede encontrar en nuestro sitio web. ¿Qué redes sociales son ideales para este tipo de productos? Regularmente TikTok, Instagram y Facebook Reels son los que mejor funcionan. Importante mencionar que aunque las visitas que actualmente vienen de las redes sociales no son muchas, realmente no representan la gran mayoría de las visitas que recibe el sitio web, la tasa de conversión de estos visitantes es mayor que la tasa de conversión de los visitantes que vienen por otros canales. Por eso creo que es una buena estrategia. Así que vamos a sintetizar. Primer paso, hazte de una plataforma de comercio electrónico que tenga conexión con alguna aplicación con la cual puedas, digamos, conectarte, valga la redundancia, con proveedores en China para que puedas hacer dropshipping. Segundo paso es utiliza esa aplicación para elegir un catálogo de productos que tú puedas poner en tu sitio web. Y aquí es muy importante mencionarte que si te gustó la combinación de tienda, nube y dropshipping, te dejo un descuento del 25% en la descripción. Tercer paso es elegir bien los productos que quieres vender y sobre todo personalizar la experiencia de tu sitio web, que se vea atractivo y sobre todo confiable. Recordemos que al traer productos de China, mucha gente puede llegar a desconfiar del comercio que los ofrece. Así que la imagen que le des a tu sitio va a ser primordial. Cuarto paso, da de alta tus pasarelas de pago, pero sobre todo deja bien claro los tiempos de entrega. Menciona al cliente que el producto es importado y que el tiempo puede llegar a variar, teniendo un promedio de entre 12, 15, 18 días, depende de tu zona, de donde sean tus clientes y pues ya vas viendo tú si tienes que ajustar esos rangos. Quinto paso, como mencioné, elige los mejores productos para crearles contenido en redes sociales. Y es bien importante que sepas que esto no va a ser rápido. Ganar dinero no va a ser rápido. Hay que tener constancia. Entonces recordemos que un sitio se tarda de tres a cuatro meses en posicionarse en Google simplemente. Entonces no va a ser inmediato ya empezar a generar ingresos. Pero lo interesante de este método es que no estás invirtiendo en un gran inventario para que lo tengas ahí guardado. Realmente estás invirtiendo en productos hasta que alguien te los compra. Entonces eso es muy valioso porque, pues como te digo, no te estás desprendiendo de una gran cantidad de dinero desde el inicio. Así que muy bien, déjame saber qué opinas del dropshipping y sobre todo si has tenido experiencia con él. Te recuerdo que la mejor manera de apoyar mi contenido es suscribiéndote a mi canal y sobre todo cada comentario que hagas en este video me ayudará a que llegue a más personas. Así que de mi parte no queda más que agradecer que hayas llegado hasta esta parte del video y esperar que podamos vernos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!